Hoy vamos a probar la nueva Oreo de Coca-Cola. Súbala pa' acá. Y aquí las tenemos. A la verdad que aquí se inventó esto. Cómo estamos cerrados ahorita, jiji. Espera que se pueda atargar tu límite, hermano. Tú lo perdonas, jaja. Pero es que pegaste temprano hoy, señor. Tú ni masticas, cállate. Bueno, a alguien se le ocurrió la grandiosa idea, si se le puede llamar, de mezclar estas dos cosas, jiji. Pero no solo fue esto. También sacaron la Coca-Cola con sabor a Oreo. Pero esa no la pude conseguir. Pero como me mató la curiosidad, aquí las tengo. Y miren lo interesante que es aquí. White Popping Candy. Jiji. Eso debe ser para darte ese efecto como de burbuje o explosión así dentro de la boca. Me imagino que debe ser eso. Pero vamos a abrirla para rápidamente probarla, jaja. Porque me mata la curiosidad. Dios mío. No, esto lo voy a pegar más duro, jiji. Mira si me trajo un tazo con brochitos de a... jiji. Miren qué chura, Eric. Ah, no, espérate. Esto es una tapita de una de las galletas. Yo creo que se le cayó una. O me la dieron de ver. Déjame verificar. Hmm. O me habrán hecho un desfalque de una ya. Esto está raro. Déjame verificar bien este paquete. Después, nada, pero... ¿Aquí como que faltan dos o tres? No, pero yo creo que está bien. Mira acá. Aquí hay una que me tiene la tapita. Yo creo que fue a esta que se le cayó. Jiji. Ni en mi sombra, confío. Jiji. Tira la pala que se me la coborita. Jiji. Vamos a sacar una que esté bien montadita. Jiji. Miren qué chulería. Por un lado, un lado Oreo normal, de chocolate. Ahora, por el otro lado, tiene hojita con el logo de Coca-Cola. Y parece que tiene hongo. Jiji. Uy, fo... Déjame verificar con las otras que to... Que no enten así. Uy, pero que esto va tan así. ¿Qué es esto? Uy. Yo creo que fue que se mancharon con el lado que tiene chocolate. Bueno. Esa es lo que Dios quiera. Jiji. Y miren, tienen diferentes logos. Atrás, ¿verdad? Coca-Cola, Coke. Y creo que vi una por ahí con la botellita, si no me equivoco. Bueno, ya, 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 ya. Vamos a probar esto que me está matando la curiosidad. La voy a abrir por el medio que vamos a hacer siempre con las horas. A ver. ¿Qué, qué? ¿Ustedes escucharon eso? Jaja. No te creo nada. ¿Cómo que no? Solo por cuando tú abres un botellón de Coca-Cola. Es más, vamos a buscar otra para que tú veas. Espera. Aquí tengo otra. Así que escucha bien. ¡Ah! Esta gente se la comieron. Quedó brutal. Mira, te está creciendo un narijito que no tiene. Cállese la boca. Son los efectos de sonido de estas galletas. Están brutales. Jiji. Bueno, vamos a probarla. Dale y acaba si tú comas a huevo con Nutella. ¿Quién come huevo con Nutella? Espera, ¿de qué huevo tú hablas? ¡Alexa! Dios mío, señor. Jiji. Ya, 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 ya. No voy a hablar mal. Vamos a probar estas galletas. ¿Qué? ¿Ustedes escuchan eso? ¿Ustedes escuchan esa burbuja? Vamos a darme acercar al micrófono. ¿Qué? ¿Qué? Uno siente como un burbujeo en la boca. Ah, no. Jiji. Esta gente se la comieron. Jiji. Seriena, seriena, por favor, que después no me crean. No me va a rellenar. Jiji. Pero hablando en serio de verdad, se siente como una leve la explosión en la boca, pero eso es por los Popping Candies. Se siente como el jatito, después masticar dos o tres veces la galleta, ahí se sienten. El sabor, pues, sí, se siente un poquito leve el sabor a Coca-Cola. Pero comparándolas con las ore originales, prefiero mucho más las ore originales. Jiji. ¿Que se deja comer? Se deja comer, sí. Pero no, no son mis favoritas, no serían mis favoritas. Como lo mencioné, prefiero mejor las ore originales que esta, pero por la curiosidad y por probar de un friend, se pueden comer y se pueden probar. Lo más curioso de todo, pues, el Popping Candies que está en la cremita, porque es la que se sienten las explosiones leves, pero, pero se sienten de verdad. ¿Que si me gustaron? Pues, no mucho. Jiji. Ahora diven ustedes si les gustaría probarlas, si ya lo aprobaron, díganme en qué les pareció. Y creo que no vuelvo a ser un suscribido de nada. Jiji. Esto es lo mío. Así que los dejo, que voy a hacer unos bizcochitos, tres leches de Ponky's Pie, así que estén pendientes. ¡Chao!